Ya lo curo, bienvenido a un nuevo vlog aquí en nuestro canal de YouTube Suscríbete al favor, si te das cuenta, no estamos en el espuche Siendo yo vivo, imposible, el espuche es mío, es esto nada más Me encuentro, bueno, nos encontramos en Orlando Fuimos los primeros en llegar a la casa Lo bueno de llegar primero cuando hay 16 gente Es que escogen los cuartos Y ahora Laura está en su misión de escoger los cuartos Aquí tengo a la melliza, melliza Mena Mena, ¿cómo se siente? Siente lo mejor ¿Y cómo fue el viaje? Ojo, estupendo Bueno Qué estupendo, oye, es incredible Es incredible Y vamos a buscar los cuartos ¿No? ¿Y eso? Aquí tenemos el moreno ¿Este es la habitación? Esta también ¿Este es el de mi hermano? Ah, sí, es de que tiene Rubén McQueen y eso Ño, qué lindo Cuando vayan a un lugar que sean 16 gente Siempre tienen que llegar de primero Porque el que llega de primero escoge cuarto Bueno, aquí hay prioridad a mi editor El flaco Que siempre son los que es Lo más incómodo de los días anteriores El de abajo que está bonito Está independiente Sí, porque a ellos le gusta Ellos tienen un misionero un poco agresivo ¿Cuál es el otro caro? ¿Dónde cogemos nosotros los dos de abajo? Mi mamá Saluda la cámara Hola Mi hermano Mi hermano no ve un video mío Él sí es otra gente Bueno, ahí está, lo presento Ese es mi hermano Venga la cara Ya, nos quedamos aquí abajo Y entonces el del flaco Entonces vamos a ubicar el flaco Arriba el flaco con el moreno Y con Kevin Hay cuatro cuartos ahí arriba Y Robertico Dicimos que tenemos artistas invitados aquí En nuestra Sí, sí Robertico Ten camino De viernes a martes Promete ¿Dónde tú cogiste? Abajo Cogí abajo O si no pensé Este que se comunica con este Y poner a New York No, mira New York y mi hermano aquí Y tú y yo aquí Ok Nosotros aquí New York y el niño al lado Y el baño para los cuatro Ok, Clayder y... Allá, aquel día Allá Usted aquí, Robertico Y... Allá abajo Y el flaco En aquel día ¿En este? Sí Y Lola y Ernesto No son las trecas, amigo Allá abajo se queda Lola y Ernesto Uno de esos grandes Ajá Y Robertico y Yanny Y Kevin Para el colchón Para el piso Kevin, te coja colchón, macho Kevin, te queremos, pero más eso Fuiste el último en llegar No, y tú andas solo Y aparte... Es más que tú andas solo Tú andas solo Si tuvieras pareja Si tuvieras un cuarto Pero como andas solo No, te acuerdo No, te acuerdo Ahí te dejo Ahí, tú me dices Si quieres Tú me dices Tú me dices Como tú andas solo, mi sangre, mira Mira qué rico Tú te reclinas Tú te reclinas Y te tiras aquí Como tú andas solo Tú duerme aquí Mira, mira, sencillo Mira Mira Ahí dormiste bien Tú aquí Tú aquí Porque no puedes gritar Cuando a veces el amor Que a ti te gusta gritar Y tienes a tu mamá al lado Yo soy el que quería En todo caso Ay, qué descarado Que grita eres tú Sí, reconozco que tengo Un chillito Yo me compre la casa Que Dios me ayude Esto tiene que estar en mi casa Ana, como yo esto Ale, fuiste Si se puede estar aquí Hasta el martes Hasta el martes Jekyll Tú quieres problema tan temprano ¿Eh? Me avisa Sufre Oriana Que aquí tengo la melliza Y ahora los invitados ¿Qué le parece la casa? Esto parece un laberinto Mira Para allá, para allá Eso es el closet Mira, para que desclavo Tito en la noche Mira Vamos a tomar No me cuento el caballero ¿Qué sentiste con lo que le hiciste al Moreno Hace unos minutos? ¿Cómo se llama? ¿De la otra noca? El rojo ¿Cómo se llama? ¿De la otra noca? El rojo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Papá, imagínate Mira, yo me enredé Pero cuando yo vi aquella raja aquí Dije Tengo que seguir para abajo Porque ya está hecho Nunca pensé que te fueras a llevar el short con calzón y todo Siempre pensé que fuera el short ¿Algún tutorial para las mujeres que siempre van a comprar los girarropos? Que se pasen esto ¿Cómo se llama? Rodillo ¿Y en inglés? Rodicio ¿Qué se siente de visitar Orlando de primera vez? Es una experiencia rica De la vida Si no te dije nada muchacho Si te dije nada Esto es un vlog Yo no voy a parar Porque es un reality Las broncas en pareja Es lo que venden Esto no es bronca Es una conversación interna Me dejará Es una historia tranquila Estoy teniendo presión A mí no me creerá Pero ahora le doy mucha ganas de tirarse la foto Si Todavía Ay mija Es el jeep de Israelito ¿Qué pasa es el jeep de Israelito? Es mi tío Ale, vamos a ver Una hora para tirar la foto Mija, pero ponte como que quieres tirarte la foto Estoy aquí, estoy queriendo Estoy queriendo Pon la misma cara que tú pones las historias Ah Esa cara es la cara del pescado Si Está buena Mira, mira la cara Mira la cara de él ¿Me estoy viendo? Mira la cara de él Yo veo que esa cara No se quería tirar la foto Ahí lo veo Locura, estamos saliendo para los parques ¿A qué parque vamos? A Edgar creo que A Edgar, vamos a Edgar ahora Edgar no, a Edgar ¿Eh? A Edgar, nos vamos para Edgar Así que Ven bien Hay una demostración del inglés del Moreno Nada más va a decir I have ¿Te mencionas ahora o? Ya no? Ok Yo lo que quiero saber es cuando Toda esta gente le preguntaron algo al flaco Que el flaco ande en otro carro ¿Qué le habrá dicho? Gracias Estamos entrando Oh, gracias, gracias Adiós, chico Adiós, chico Quiero mucho, chico ¿Qué? ¿Qué tienes palabras, chico? Oye, al obvio, baby ¿Cómo es? Diego, no es por nada Pero Espérate Espérate Dilo, 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 dilo ¿Cómo es que este niño me está grabando? ¿No está grabando? No me acose Te dije ayer que me dieras mi espacio Por favor ¿Y para qué te peinas si tuvo estos pasos? Estamos llegando a Eccot No sé cómo se pronuncia No sé cómo es Eccot 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 Estamos llegando a Eccot Vamos a ver qué tal Las jugadoras, chico ¿Y a ti por qué te dieron eso? No, te tengo que cambiar de un Que me dieron dos princesitas Porque era un peludo, te has feito ¿Qué? Yo soy Toy Story ¿Y a ti qué te tocó? ¿Una brista de esa moana? No hay un agua ¿Ven, ven, ven? ¿Algo que te acabo? ¿Y acabo aquí? ¿La huella para carne? ¿Aquí la tuyo no está? Hasta afuera la cosa ahí ¿Alguna palabra para mi blog, por favor? Lo vivo de la vida Lo vivo de la vida No, no, yo voy en el medio Yo 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 en el medio ¿Cómo tú en el medio a hacer? Mira que yo en el medio ¿Qué tú tienes cinturón? Sí, papi, ponte cinturón Que esto se va a despegar ahora Ay, mire, te lo ponen para arriba o alientas Oh, espérate, espérate, espérate Aguata, aguata, cinturón Mira, nada más tengo uno Nada más tengo uno ¿Uno solo? No, tú tienes ese Y nada más tengo uno ¿Aquí? No, 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 dame un No, no, dame un Mira, aquí tienes ¿Cuánto tienes cinturón? Mira, aquí no tengo ¿Cuánto tienes cinturón? Ah, pero estoy diciendo Nada más tengo uno ¿Y tú cuánto tienes? ¿A dónde? Señora ¿En el medio nada más tienes la cintura? No, no, no Mami dice que no tienes cinturón puesto Mira, sí, perfecto Ay, mi madre, mire Ay, mire Señora Ya no eres español Girl, girl ¿Cuánto cinturón tú tienes? Ah, es que te pasa por el ombligo ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? Nada más y de ombligo Para mí que esto va a coger tremendas perras Pero señora, nada más tengo el ombligo Y de ombligo Y de ombligo falla Ok Ay, no, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no Ah, ah Ay, que de ombligo No, no No el flaco acaba de tirarse una foto con una actriz de cine para adultos. ¿Cómo te sentiste? ¡Oye, me sentía tú! Que conste que el flaco cuando fue que la conoció, la conoció... Ey, William. Mi hermano. Qué tirador. Caledad del tiro. Caledad del disparo. Y entonces el flaco se recordó que la había visto de algún lado y bueno, se llama Gina. ¿Cómo se llama William? Gina Valentina se llama. Así que busquenla en las redes sociales. Imagino que hace un contenido bastante bueno. Ahí están todos viendo el trabajo de Gina. No, no estoy viendo eso. No, no, no. La verdad es que era ella. Y era ella, era ella. ¿Era ella? ¿A ver flaco? No, no. ¿Qué le dijo? Estamos en un restaurante mexicano porque en este parque hay como muchos restaurantes y lugares para comer de diferentes países y entramos a México. Y fíjate si la flaca está pegada que hay un trago con su nombre. La flaca. Ahora estamos en China o Japón, no sé. Lo bueno de esto es lo que les digo que hay varios países en el mismo parque. Esta China ahí, oye. Yaquichan, Toyon TV. Toyon TV, Yaquichan, Bruce Lee. Moreno, la peluca se te va a ingrifar ahora. No, porque eso la hace bien. La humedad me hace bien. Claro, le da pura vida. La humedad le hace bien a la peluca del Moreno, dato curioso. ¿Y esa agua para qué? El concierto Robertico se llama Acueducto Lavanda. Claro, porque hay un chorrito de agua cuando tú lo tocas, hace como una melodía. Mira, mira, mira. Verás que esta gente inventa en aquí hacer. No hay machorro. Locuras resumen del primer parque. Se llama Edcos. Edcos no sé muy bien. A mí no me gustó mucho, porque era más de comer y de conocer ver la cultura. El bueno es mañana, mañana sacamos pan. Para el Horror Night, el del terror. En el Universal. Quiero salir de ahí a la cámara, porque yo soy la bollón de mi papá. ¿Qué te pareció de los parques hoy? El hoy y una mierda. ¿Y el de mañana? El de mañana fue que fue donde fuimos la calle oscura quedó. Sí. Tenemos mañana el otro parque. Vamos a estar aquí hasta el mar. Pero tenemos un huésped que no puede dormir sin la guía del ventilador. Y nos hizo buscar un ventilador. Guajiro afín que pasó mucho calor y se tenía que levantar a bañarse tres veces en la noche. Porque no tenía ventilador. El trauma es muy grande. Entonces, parte del espli o del aire central. Si yo no tengo a este compañero haciéndome... ¡Qué sonido! Entonces... Te puedo traer un cuchitrín para que tú veas. Cuando tú le enseñas el cuero, te levantas en la cocina. Arriba de las mesetas. ¡Mamina! A las 12 de la noche es el cumpleaños del Moreno. ¡Rigo! Cumpleo 28 años. 40 años cumpleo el Moreno. Y mi compadre que no se cansa ni en una maratón. ¿Quieres salir ahora al propio compañero del Moreno? No. No quiero salir. Yo lo más gusto es que si ese hombre cumpleaños. Una vez al año. Como todos nosotros. ¿Cómo se la va a pasar durmiendo? ¿Durmiendo? Y a las 12 que se ponen bueno. ¡La vaca, Carlos! ¡Es el tuyo! 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 Vamos de pie. ¿Pie de qué? Yo voy a despertar mejor de lo que ustedes quieren. ¡Un minuto ahí! Bueno mira esto rico. ¡Ah Chá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay mi! ¡Solta la perra! Yo pongo la cámara aquí. Y aquí se llama... No, 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 ¿qué? No, viene que te fui. No, viene que te fui. ¿Viene que te fui? ¿Pero cobro, muereco? No, no sé que era más contorte. Se llama así. Yo no te voy a exponer ni f***te aquí. ¡Yo te llamo a ti! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Me la píta, ya! ¡Me la píta! ¡Clou! ¡Los vemos! ¡El clavo! ¡Me lo relleno! ¡Me lo relleno! ¡Aooo! ¡Que lo relleno! ¡Ha! Me quedo con el último... El último outfit. Esto me llama era un bloomer ¡Embúllate! Hoy nos toca a horronar, ya sabes, a caminar y a asustarnos. Yo no entro a esta gente. Ay, ¿qué cumpleaños es Moreno? 35 años. 40. Lo bueno de compartir con artistas es que nunca pensamos jugarlo en estas facetas, por ejemplo. Qué malo hacer con uno a crear el contenido con una cámara, se encendía el día entero, ¿eh? ¡Qué malo! Espérate, espérate. ¡Que falta este! ¡Se fue! Cuidado la cabeza, nos vemos de malo. ¡Metira, metira, metira! ¡Dale el teléfono, dame el teléfono! Ya, ya. Yo me paré ahorita con un coche romper. ¡Vamos, viva! ¡Ya, viva! ¡Ya, viva! ¡Ya, viva! ¡Ya, viva! ¡Ya, viva! ¡Ya, viva! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Prepárate, por favor! Y el pelo, viste como que da la gracia. ¡Dine! ¡El frango, puede que no! Oye, me diste la usó yogui para la oficina. ¡Oh, no, al pedo, bebé! ¡Ojalá, preparado! ¡No, mira! ¡Bebé! ¡Bebé, me hacía así, mira! ¡Mentira, mamá! ¡Vamos! Voy para arriba. ¿Y las extensiones, me dicen? Bueno, imagínate tú, mira para allá lo que me hicieron. ¿Cómo te quedamos allá afuera? No, ni salta, acá allá afuera no se puede hacer. A ver, no, hombre, se van los tres. No es para provocar a las bestias. Pero hay una gente acá adentro, de este tamaño, que se pone de la capa aquí a la frente, que dice que con él se van dos o tres para allá abajo. ¡Eh, no, 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 no. La noche de terror y todo el mundo va a vestir de negro, un velorio. ¡Ay, qué dolor! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! Siempre llega tarde a los bebés. Porque lo que sale con la GoPro, le doy play y ya pasó todo ya. Tengo que andar con la GoPro encendida. Sufre con cruz. ¿No te recuerda peinarte cuando hay uno? Tú tienes que pagar, pagar. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, le juega la nalga al pavimento, papá. ¡Ay, mi madre! Venga, ese va a pelar con Universal Studios. Normal. Camino a Universal Studios. ¡Oh, no, no! ¿Qué te lo tiran? ¿Eso fue a colarte? No, 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 no. ¿No lo puedo apoyar? Pero a ti te cuesta, los jueguitos de mano te cuestan caro. Como pocos te parten la cabeza en la piedra. cuando fue en el jueguito de mano del cuarto que se jodió la pierna a ver quién va a cagarse el muchacho nos lo rotamos mira después cuando me cansa me da la silla el lío fue que si se dio un golpe en la tibia y recuerden que en la siguiente se operó la tibia y todo se apuró para allá entonces te lastimos y míralo ahí están las consecuencias cómo te sientes a mí esto sí me da tremendo miedo me acabaron de bajar el chorde no 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 mira el susto que sea a ver va a ver el chute ahhh jajajaja mira! empieza a temblar no 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 Me empuje, me empuje que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene uno! ¡Yo no miro, yo no miro! Me he erizado completo Me asusta hasta del moreno y de la melliza A la melliza me da un susto Es que la melliza se parece a la niña y el exorcista Después de la cuarentena Mi mamá ha sorrido y fue al baño ahora Tengo miedo, tengo unos hematomas en el brazo De ustedes a ganarme, ¿sentiste miedo? No, 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 no Dime, ¿cómo te fue? Me gané un muñeco, señor, una calabacita Él yo soy yo y él es de mi hermana El mismo lunar y todo A ver qué es si estás empatado con un prieto Y el negro, coge el negrito Yo del negro no quiero saber más Con mi marido que lo amo y lo quiero con la vida Hay un mensaje, mira un mensaje para tu marido que lo voy a ver Que lo amo y lo quiero con la vida Y para que le escriben Que no se gaten su tiempo más escribiéndole, pobrecita Ni le estén escribiendo ayer que él diciéndole Que me diga, que no le digas más a ustedes Que son unas asquerosas Te le contó la travesía Mira cuánta gente venía del carro Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y así termina la noche de hoy del horror night Nos vemos mañana en otro que hay una pila de aparato Sin miedo Nos vemos mañana Ok, les muestro el proceso de creación del podcast Estoy ronco porque ayer fue una locura el parque ese No por lo que me asustaba sino por la melliza Me tenía estresado Se le salió una teta del tipo de la sierra Y nada, es así como lo hacemos Siempre montamos las luces, los micros, sonidos Y después de aquí debemos empezar a grabar 3 y algo Una hora de programa Nos vamos a un parque que hay una liga Que posiblemente el flaco se va a tirar ¿Usted quiere llamar este podcast de la vida? Acabamos de terminar el podcast Nuestro invitado está aquí Dime Robert, ¿qué te pareció? No se lo pierdan Dime la verdad, no diga mentira He dicho, di como 4 o 5 primicias ahí que nunca había dicho en cámara Así que no te lo pierdan Suscríbete al canal, siga Robertico y siga a nosotros Seguimos porque vamos para otro parque ahora ¡Locuras! Último día aquí en Orlando Bueno, vamos mañana Pero hoy tenemos para ir a otro parque ¿Qué se llama? Old Town No es un parque No es un parque, es como una feria Porque el flaco vio unas ligas Que pone la vida en peligro Y eso ya para él es música para sus oídos Eso es lo que le gusta Entonces se quiere tirar de ahí Y estamos en camino Está llegando a ¿Cómo se llama? Old Town Acabamos de llegar y este es el paraíso del flaco Ok, lo pongo en contexto ¿Ven aquella cosa que está dando vueltas por allá? Ahí se va a subir el flaco Aquí se va a subir el flaco Y allá arriba se va a subir el flaco Pero no hay una cosa que te diga A ver, por mi vida y mi salud cardíaca Yo no me voy a montar Vamos a tirarme, vamos a tirarme Mira, mira, mira Ya ahí, ya, ya ahí Yo estoy desmayado Ya ahí, yo te voy a subir Espérame, espérame Espérame, espérame No, 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 ya, yo te voy a ir Veo nervios Mira papi, no va a pasar nada Veo nervios Mira, 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 mira Mira, mira, mira A ver A ver Dando comisión de embullo Somos los mejores Para allá va mi hombre ahora El flaco se va a montar ahora mismo Para mí uno de los aparatos Más duro que se ha montado Me dijo Esto está fuerte Les muestro Se va a tirar de allá arriba Para acá abajo Está cagado Pero se me están preparando aquí ¡Aleluya! 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 ¡Ale, graba en pantalla! ¡Está cagado! ¡Niño, una palabra! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y por qué tienes que soltarte tú? ¡Claro papi! La cuenta del recorte Sienta preparado Y apenas hizo tres Se fue Ya con eso me demostró Qué joder Vamos más papi Con eso ya Venga, 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 venga Que te saco la despedida Te saco la despedida Bueno, ya nos vamos para Miami Así terminan estas vacaciones La pasamos rico de la vida Aquí ando con Kuki La perita del flaco ¡Ay! Los míos que chustos me hacen Suscríbete al canal Para que no te pierdas nada No te pierdas este vlog No te pierdas los podcasts Suscríbete a la campanita Para que notifique todo Los queremos mucho Nos vemos la próxima Saludos ahí ¡Adiós! ¡Chao, chao!